Estos días en los que ya se va respirando ambiente de Semana Santa, pueden visitar una exposición muy curiosa. Hasta allá nos vamos, José. Conexión Los Santos de Maimonas. ¿Desde cuándo se pueden ver todos esos carteles de Semana Santa? Pues esta curiosa exposición de cartelería de Semana Santa, Elia, lleva aquí en la Casa de la Cultura de Los Santos de Maimonas desde el lunes 24 de marzo y todo aquel que quiera disfrutar de ella lo podrá hacer hasta el 5 de abril. Todos estos carteles, más de 100 carteles, son obras, no son obras, sino que son de la colección de este señor que tenemos por aquí. Pero no te voy a decir todavía quién es, Elia. No sé si así por detrás, por la espalda, lo conoces un poquito. Hombre, está un poco difícil. Te voy a dar una pista. A ver. Es un admirador tuyo. Te tiene muchísimo aprecio, Elia. Vale. Por ahí yo creo que más o menos ya lo vas a ir sabiendo ella. Vamos a conocerlo en un ratito y vamos a hablar con él de todos estos carteles. Y además, una cosa que no puede faltar en Semana Santa son las saeteras como Rosario, una de las mejores de Extremadura. Todo eso, Elia, lo vemos en unos minutitos, como siempre aquí. Conexión Extremadura. ¡Guau! En un ratito. ¡Qué bonito! Gracias, José. Luego volvemos contigo. Contigo yo y 31 de marzo es el Día Mundusición de más de 100 carteles de Semana Santa que ya se pueden visitar en Los Santos de Maimona. Hay muchísimos de nuestra tierra, tantos que esta exposición se convierte en un recorrido de Extremadura a través de su Semana Santa. Algo que es posible ver gracias a un coleccionista privado. Así nos lo contaba él, José. Conexión Los Santos de Maimona. Preséntanos ya al artífice de esta exposición, venga. Pues te lo voy a desvelar ya, Elia, aunque yo creo que tú dime la verdad. Ya sabes quién es, ¿no? José María Sanfélix. Exactamente, hombre, nuestro amigo José María Sanfélix. Claro. Ya te puedes dar la vuelta, José María. Muy buenas tardes. Qué bien. Buenas tardes, José. Ahí tienes a tu Elia que te ha conocido hasta de la espalda. Hola, guapísima. Hola, José María. José María, como estábamos diciendo, ¿tienes cuántos carteles me habías dicho? Aquí solamente en representación unos 100, 100 y algo, pero ¿tú cuántos tienes? Sí, casi 200 carteles hay aquí. Yo tengo más de 3.500 carteles de toda España y de fuera de toda España. Madre mía. Desde 1.800 y algo hasta la actualidad. Vamos ahí, José María, viendo un poquito esos carteles porque hay muchos. Vamos a ver si nos da tiempo, bueno, por lo menos a hablar de los más importantes. ¿Por aquí qué tenemos? Pues mira, ahí ahora mismo ese de Cuenca, que es un cartel extraño, raro, que no estamos acostumbrados a ver en la Semana Santa, ese tipo de carteles. Tenemos los carteles de Madrid, tenemos los carteles, por ejemplo, de Hospitalet, un pueblo de Barcelona, que también hace su Semana Santa. Luego tenemos una cosa muy curiosa, que es la única vez que han vestido a la Macarena de Sevilla, de luto por José Lito el Gallo. Eso es una anécdota bastante importante, ¿no? Nunca más, solamente una vez y por el torero. Luego tenemos reliquias, por ejemplo, de la Virgen de la Soledad, la patrona de Badajoz. Tenemos de Málaga, tenemos de Huesca, tenemos de Medinaceli, Punta Umbría, Teruel. Y una representación de ese arte. Yo le llamo arte cofrade porque el hacer una fotografía es un arte, el hacer un bordado es un arte, el hacer una talla de una imagen es un arte. Toda la razón. El poner las bambalinas, el poner las flores, la candelería, vamos, en fin, que por eso se llama exposición de arte cofrade donde va todo. Tú fíjate la exaltación de la mantilla cuando la mujer se pone en las mantillas. Aquí tienes, por ejemplo, los carteles extraños de Zamora, donde todos son rojos, sangre, una preciosa acuarela del cachorro de Triana. En fin, y estos carteles cuestan mucho de conseguir. De cuenta que tiene un metro por 60 centímetros y es un lujo. Esa fotografía realmente es una maravilla. Ese bordado, ese ofebre que ha hecho la corona, ese vestido. José María, yo quería también enseñar a Mojaelia, bueno, y a todos los espectadores, el más antiguo, la obra más antigua, la pieza más antigua que tenemos, que es esta, que data de 1867. Este es un librito que daban antiguamente cuando el Domingo de Ramos iban las señoras, o los matrimonios, se ponían su mantilla y ellos se vestían de guapos con su corbatita e iban visitando los altares, los monumentos y las iglesias y les solían dar esta especie de folleto donde te ponen las reglas a seguir cuando entras lo que tienes que leer. ¿Cuál es su cartel favorito? Digamos, leer, en fin, de 1800. Me pregunta José María, mientras vamos por esta parte también, porque hay que decir aquí, Elia, ahora te contesto, que este cartel no es de España, es de Lima, de Perú, ¿verdad? Bueno, sí, tengo varios carteles de fuera, poquitos, porque cuesta mucho que te los manden y cuando te los mandan de Lima muchas veces se pierden en el camino. Pero mira, este es de 2014, de Lima precisamente, tengo también el de Huelva. Me preguntaba, que le he cortado yo a Elia, ¿cuál es tu cartel preferido de todo esto? Bueno, pues para mí yo creo que son casi todos, porque no sé cómo explicarte, yo como me dedico también en Semana Santa a vestir imágenes, a preparar cristos, a poner las flores, pues me gustan los cristos, me gustan las imágenes. Hombre, el que hace colección de algo le gusta todo lo que tiene, siempre tienes alguno en especial, pero bueno, eso me lo guardo para mí. Nos habíamos quedado antes con ese Conexión Extremadura cantado por una de las sajeteras extremeñas, por Rosario, y aquí la tengo, Rosario, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Despídenos un poquito cantándole a una de las vírgenes a las que tú creo que le tienes mucho cariño, que es esta de Málaga, ¿no? Pues la Virgen de Zamarrilla, que además es la Virgen de Maricé de Triana, y sí que le tenemos un cariño especial, todas las copleras, yo creo. Pues cántale una pequeña saetita. Voy a cantar un trocito de lo que es la copla del romance de Zamarrilla, que lleva un cachito de saeta en el medio. Perfecto. Y cuenta la historia que una rosa blanca cambió de color poniéndose roja y que Zamarrilla llorando canta amargura Fantástica, Rosario, fantástica la exposición. Ya saben, hasta el día 5 en Los Santos de Maimona. Pueden disfrutar de todo ese arte cofrade. Vamos a...